Este jueves, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que si bien aún no hay certeza de que el 17 de agosto se regresen a las aulas para el comienzo del ciclo escolar debido a la contingencia sanitaria, dio a conocer las fechas en las que podrán consultar la boleta de evaluación de sus hijos y el certificado electrónico, por lo que éstas deberán de consultarse en RecreaApp, que es una aplicación gratuita que la pueden descargar y adicionalmente podrán ingresar a la página recreadigital.jalisco.gov.mx-recreaapp. El primer calendario que estará disponible será a partir del 22 de junio y serán de estudiantes de escuelas públicas y privadas de tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero de secundaria. Y a partir del 29 de junio, todos los estudiantes de primer y segundo de preescolar, de primero a quinto grado de primaria y primero y segundo grado de secundaria podrán consultar estos documentos. Para poder entrar a la página y consultarlos, deben de ingresar matrícula y fecha de nacimiento del estudiante, ingresar nombre completo y correo electrónico del padre, madre o tutor. Por otro lado, el 29 de junio, a través de las herramientas antes mencionadas, se darán a conocer los resultados de las asignaciones del proceso de preinscripciones 2020-2021, en donde los aspirantes a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria conocerán la escuela a la que fueron inscritos para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Adicionalmente, para atender asuntos de cambios de domicilios, alumnos que no realizaron trámite de preinscripción, se pondrá a disposición para la atención el centro de atención telefónica en el número 30307550. Por otro lado, Flores Miramontes comentó que del 3 al 17 de agosto estarán en las escuelas haciendo limpieza de aulas y sanitización para el regreso a clases. Pues nosotros nos estamos preparando para todos los escenarios, para tener un regreso nuevamente a distancia o un regreso escalonado o un regreso en algunas escuelas donde las aulas nos dan el espacio que sea la escuela completa. ¿A qué me refiero? Con que nos dé el espacio a que haya la sana distancia, tanto al interior de las aulas como en los patios de los recreos y esparcimiento. Asimismo, comentó que lamentablemente por semana se vandalizan de dos a tres escuelas en los municipios, por lo que están haciendo efectivo el seguro de estas. Cabe mencionar que también se anunció el programa Recrea Familia, que es una estrategia de la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco, fundamentada en el proyecto educativo Recrea Educación para fundar 2040, y la metodología de las comunidades de aprendizaje para la vida. El objetivo es proporcionar la participación corresponsable de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, favoreciendo la articulación con la comunidad educativa bajo el principio de formación de ciudadanía. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.